En el marco del Día del Deporte Ecuatoriano, este miércoles 26 de julio, la Federación Deportiva de Cotopaxi presentó a 134 deportistas, quienes representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Prejuveniles Manaví 2022. Sin duda alguna, este día es muy especial para la gente que hace deporte desde temprana edad. Ustedes, señores deportistas, que en este momento reciben el mando de sus respectivos señores entrenadores, lo asapiencia, la formación, el dinamismo, la audacia, el juego limpio, enseñado por cada uno de ustedes, señores entrenadores, eso lo deben aplicar. Cristiano Ulloa, miembro de la Federación Deportiva de Cotopaxi, resaltó el entrenamiento y los frutos del mismo que lograron los deportistas, que representarán a la provincia en 27 disciplinas deportivas. Nos enfrentaremos a más de 3.000 deportistas de las disciplinas de aguas abiertas, ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo, ruta, ciclismo MTB, escalada deportiva, fútbol masculino, karate do, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación y taekwondo. Se han preparado muy duro, no solo para competir, sino para ganar y dejar en alto el nombre de la provincia de Cotopaxi. Es importante destacar que en el presente año ya hemos alcanzado una cifra de 86 medallas en los diferentes eventos nacionales e internacionales. El presidente de la Federación Deportiva de Cotopaxi destacó el empeño de cada uno de los participantes, en especial de quienes son parte del cuadro de honor, donde Valeria Zangoquiza fue designada como abanderada y Emilia Dávila junto a Andrés Díaz como escoltas. Y una felicitación, señores padres de familia, sus hijos son nuestros representantes, son los representantes de la provincia de Cotopaxi. Bien decimos, allá ya no somos Aquicilí, no somos La Maná, no somos Pujilí, sino somos Cotopaxi. Así mismo cuando compiten ustedes, no dicen somos Cotopaxi, sino somos Ecuador. Y eso es lo que vamos a hacer prevalecer en los campos de Manaví, de Guayas y de Imbabura. Cotopaxi participará de los Juegos Nacionales Prejuveniles desde el viernes 5 de agosto hasta el 2 de septiembre del 2022. Manaví tendrá tres sedes para las diferentes competencias. Para Marca TV, Joana Medina.